Únicamente, señores consejeros, decirles que estos más de 547 millones de pesos que nuestra dirigencia nacional quiere devolver, pues es producto de los ahorros que se han obtenido producto de la racionalidad y de la austeridad republicana que guía los principios de nuestro instituto político. Yo quiero, por última vez, apelar al sentido humano, apelar a la sensatez de los señores consejeros y de las señoras consejeras para atender esta solicitud y modificar el acuerdo que nos permita atender el tema y regresar el dinero a la Tesorería de la Federación. Pedirles, señores consejeros y señoras consejeras, atiendan el tema para esta causa, para la compra de las vacunas. Amigos y amigas, a Lorenzo Córdoba y Acción Nacional, hasta lo que no tragan les hace daño. El partido Morena quiere regresar 547 millones de pesos para vacunas para el COVID-19. Pues los señores se oponen. Se oponen porque saben que eso se va a utilizar para las vacunas y Morena lo va a decir a los cuatro vientos, que sí está ayudando al pueblo de México. Por eso se oponen. Yo les diría a esos partidos políticos que es una forma de ganarse al pueblo, que también ellos donen dinero para las vacunas de los mexicanos. Amigos y amigas, hoy se oponen a que Morena haga esa donación. Así de canallas, así de viles, así de cínicos, porque dicen que están con el pueblo. Y esa es una gran mentira. Vamos a ir al video de esta sesión del INE. ¿Dónde se oponen a que Morena devuelva ese dinero? Sí, muy buenas tardes a todos los consejeros, representantes de los partidos políticos y del poder legislativo. En la representación de Morena creemos que la austeridad empieza desde casa. Por tanto, hemos solicitado a este Instituto Nacional Electoral reciba los 547 millones 720 mil pesos que Morena no ejerció en este año fiscal, a fin de que estos recursos sean reintegrados a la federación y se utilicen para la compra de vacunas contra el SARS-CoV-2, que son tan necesarias para la sociedad mexicana en estos momentos. Morena ha expresado su interés en que parte de los recursos que recibe sean reintegrados a la tesorería de la federación para la compra de vacunas y ha recibido de este instituto la negativa de hacerlo con el argumento de que el partido sólo puede renunciar a estos recursos antes de que les sean transferidos. Sin embargo, nuestra dirigencia nacional hizo una consulta a la Secretaría de Hacienda para preguntar si existía algún impedimento para que este instituto reintegre esos recursos y nos responde que es el propio INE quien tendría que realizar ese traspaso específicamente al ramo general 23 en el presente ejercicio fiscal. Ahora, pues desde luego que corresponde a este instituto, pues ya no seguir con los dobles discursos y tampoco descalificarnos diciendo que no hemos regresado los recursos públicos que prometimos para las vacunas. Señoras y señores consejeros, la austeridad es un principio que este gobierno de la República ha impulsado en su administración para eliminar los excesos, quitar todo el gasto superfluo y retirar los beneficios a altos funcionarios públicos. El gobierno ha señalado que la concentración de la riqueza en unas cuantas manos provocó grandes desigualdades porque se realizó a costa de las mayorías, de los que menos tienen. Por eso asumió el compromiso de primero los pobres. En Morena estamos seguros que los recursos públicos que se reintegren a la federación serán utilizados para adquirir las vacunas. Tal como lo ha indicado nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el gasto público se debe trasladar a la población, especialmente ahora que nos enfrentamos a una nueva ola del coronavirus. Ahí radica la importancia de la austeridad y de regresar los recursos públicos para atender otras prioridades. Por ello, seguimos insistiendo en la eliminación de la burocracia dorada y el cumplimiento del mandato constitucional que nadie puede percibir un sueldo superior al del presidente de la República. Esa austeridad es lo que necesita la administración pública de este país. poner el ejemplo y ajustarse el cinturón, ponerse a la altura y privilegiar el bienestar del pueblo. En Morena eso hicimos y por ello solicitamos a este instituto sean recibidos estos recursos y reintegrados, como respondió la Secretaría de Hacienda al ramo general 23 en el presente ejercicio fiscal. De tal manera que sea posible a la federación adquirir un mayor número de vacunas y con ellas aumentar el número de personas que reciban ya sea su primera dosis o el refuerzo que señalan los especialistas que en la materia se necesita. Invitamos también a los demás partidos políticos aquí representados, así como a los funcionarios electorales, a actuar y contribuir para hacer la diferencia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Me ha pedido la palabra el maestro Víctor Hugo Sondón, representante del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente. En atención al punto que estamos discutiendo en esta sesión, quisiera manifestar que el mismo tiene a nuestro modo de ver dos vertientes que no debemos perder de vista. Una de ellas, sin duda, es la que tiene que ver con la cuestión técnica, que tiene que ver con los mecanismos a seguir por parte de los partidos políticos para la devolución de recursos públicos que reciben como parte de sus prerrogativas y la otra parte, que es la política, que tiene que ver con el uso electoral o electorero que se evidenció en la pasada campaña presidencial. En el primer aspecto, quisiéramos señalar que se advierte la prisa con la que este asunto se está procesando, pues a menos de dos semanas de que finalice el 2021 y en consecuencia el mismo año fiscal, el Partido Morena pretende, entre comillas, cumplir con su promesa de donación de 50% de su financiamiento a favor de la compra de medicinas, entre comillas, situación que aún con este acuerdo está muy lejos de lo que falsamente prometió. Tuvieron bastante tiempo durante el año para que mes con mes fueran solicitando que parte de su financiamiento fuera destinado a las vacunas, pero no lo hicieron. Se sintieron como siempre, los todos poderosos apelaron a su caricaturesca autoridad moral para evadir la engañosa promesa. Hoy, de los más de 800 millones de pesos que prometieron reintegrar, tan sólo 200 millones de pesos que pretenden reembolsar se les queman en las manos porque se saben omisos y mentirosos ante la evidencia de la falsedad de su promesa, aún y cuando son el partido que más recursos reciben. Casualmente, la Secretaría de Hacienda sí es veloz en contestar los oficios que el Partido Morena envía solicitando al apoyo, ejemplo que debería seguir otras dependencias que, como ya hemos visto en otros casos, son omisos ante las solicitudes, ya no de un partido, sino del propio instituto, como se ha mencionado ya en este consejo, por varias consejeras y consejeros electorales. Así es que hay que destacarlo. En el mencionado oficio de respuesta, la Secretaría de Hacienda les recuerda que, en dado caso de que esas transferencias deban darse antes de que finalice el ejercicio fiscal actual, es decir, quedan 13 días, hoy pretender cambiar unos lineamientos al cuarto para las 12, cuando lo pudieron realizar durante todo el año, tal y cual lo señalaba los lineamientos ya aprobados. Por otro lado, está la vertiente política del caso. En varios momentos, durante la campaña electoral en Acción Nacional, señalamos que ese instituto político, que este partido de Morena, tenía una campaña propagandística falsa al decir que sus recursos no estaban en campaña, sino que serían para vacunas. Con documentos en la mano, demostramos la mentira de la campaña de Morena. Aún así, siguieron mintiendo en la campaña y obteniendo quizás simpatías en base a esas mentiras. Dicha mentira quedó demostrada durante la comparecencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ante la Cámara de Diputados, en donde quedó claro que en base a la información oficial, se detalló que en ese momento el partido, apéndice del gobierno, de sus 2.224 millones de pesos, sólo había devuelto 150. Es decir, el 6.6 por ciento del total y no el 50 por ciento, como mentirosamente indicaban en sus discursos demagógicos y en los spots de radio y televisión. Ante esto, hoy el partido de Morena quiere lavarse la cara entregando forzadamente, de último momento, y forzando acuerdos en ese Instituto Nacional Electoral para cubrir sus engaños y sus falacias. Que no quepa duda, Morena mintió vilmente a la población, engañó al pueblo de México y sacó ventaja política de la pandemia. Utilizó mentiras para obtener votos, quedó evidenciado como simulador y luego por el propio INE como mentiroso. Sus apócrifos mandamientos de no mentir, no robar y no traicionar no son otra cosa que una vil cantaleta política. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguna intervención adicional? Con gusto tiene la palabra el diputado César Agustín Hernández, consejero del Poder Legislativo de Morena. Por favor, diputado. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoras consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Morena, en congruencia y en permanente compromiso con la austeridad republicana, una vez más ha reducido sus gastos y reunido 547 millones 726 mil 6 pesos con 25 centavos. De prerrogativas, ¿qué pondrá a disposición de este instituto para que sean reintegrados a la federación y puedan ser utilizados en la compra de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, que ha puesto en vilo la salud de la población de nuestro país y del mundo entero? Por lo anterior, como ya lo externó mi compañero diputado, Mario Yergo, representante del Partido Político Morena, se pone sobre la mesa una propuesta de modificación al acuerdo INE-CG86-2020, mediante el cual se establecen criterios a los que deberían sujetarse los partidos políticos nacionales que soliciten renunciar a su financiamiento público. Morena propone la mencionada modificación porque a partir de los primeros días del mes de noviembre, esta autoridad ha negado la posibilidad de que nuestro instituto político devuelva lo que de origen es del pueblo. Así las cosas, bajo el amparo del argumento de que esta autoridad se ve imposibilitada de recibir dinero que ya fue destinado a las cuentas bancarias de los partidos políticos, se nos ha negado reiteradamente a devolver más de 500 millones de pesos para poder cumplir con lo que hemos comprometido al inicio de este año. De esta manera, no solamente hemos promovido los correspondientes medios de impugnación para que el tribunal respalde nuestras solicitudes, sino que del mismo modo nuestro presidente nacional, Mario Delgado, realizó una consulta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conocer si era posible el reintegro de los recursos, pese a que se hayan depositado en las cuentas bancarias del Instituto Político. Esperamos que este ejemplo de austeridad sea replicado por otros partidos políticos y, ¿por qué no?, por el propio Consejo General aquí presente, con la única finalidad de que el grueso de recursos sea aprovechado para reforzar la salud de las mexicanas y mexicanos y que se utilice en beneficio de quienes más lo necesitan en estos momentos. De manera contundente lo expresamos, que no quede duda, en Morena seguiremos apoyando a los que menos tienen y más lo necesitan y estamos conscientes de que no de manera electorera. La gente reflexiona y nos va a seguir brindando su apoyo y su voto. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Votación este proyecto? Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto… Perdón, perdón, perdón. Sí, dígame, dígame, señor representante. Pedí el uso de la voz en… Le ofrezco una disculpa, por eso había preguntado si había más, pero con muchísimo gusto pasamos a la tercera ronda. Adelante. Gracias. Únicamente, señores consejeros, decirles que estos más de 547 millones de pesos que nuestra dirigencia nacional quiere devolver, pues es producto de los ahorros que se han obtenido, obtenido producto de la racionalidad y de la austeridad republicana que guía los principios de nuestro instituto político. Yo quiero, por última vez, apelar al sentido humano, apelar a la sensatez de los señores consejeros y de las señoras consejeras para atender esta solicitud y modificar el acuerdo que nos permita atender el tema y regresar el dinero a la Tesorería de la Federación. Pedirles, señores consejeros y señoras consejeras, atiendan el tema para esta causa, para la compra de las vacunas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor representante. Así es, amigos y amigas, como ustedes ya escucharon, Lorenzo Córdoba y Acción Nacional se oponen a que Morena devuelva los 547 millones para que el presidente López Obrador haga compra de vacunas para el COVID-19 y así el pueblo de México esté bien protegido. Ellos tienen celo político porque ellos no son capaces de regresar dinero para que el pueblo de México se beneficie. Al contrario, están muy enojados porque hoy el presidente López Obrador les ha amarrado las manos para que ya no roben como antes lo hacían, estaban saqueando al pueblo de México, estaban vendiendo al pueblo, al país. Amigos y amigas, me despido de esta información. Si te gustó, nos vemos en el próximo video.